En este momento un compañero trabajador Fabril ha sido herido de bala, en este momento se lo está yendo a recoger con ambulancia. El complejo Fabril de Cochabamba ha sido rodeado por policías, el complejo Fabril de Manaco ha sido rodeado por policías y en el momento cuando estaba escapando el compañero ha sido herido con proyectil de bala. Compañeros, ya el gobierno está utilizando el método que utilizó Gonzalo Sánchez de Lozada, la bala para los trabajadores y esto no lo vamos a permitir, nos vamos a trasladar a Cochabamba, vamos a ir a hacer inmediatamente la conferencia de prensa en Cochabamba de igual manera y compañero Guido, compañeros de la Central Obrera Boliviana, no podemos permitir a la población boliviana, el gobierno nacional nuevamente está remitiendo a los trabajadores como lo han hecho los gobiernos neoliberales, a punta de bala. Y creemos compañeros que esta denuncia ya está certificada en Cochabamba y en este momento al compañero lo están yendo a recoger en ambulancia. Tenemos ya, con esto ya serían dos heridos, uno de gravedad que en este momento está en quirófano y a este compañero que hace momentos atrás ya se le ha disparado por la espalda y lo está yendo a recoger en la ambulancia, compañero. Esta mañana hemos sido vilmente golpeados, vilmente arrestados por la policía. Amanecimos sitiados, no nos permitieron salir del campamento en donde nos encontramos. Abruptamente fueron golpeados, arrancados, levantados de sus sillas de ruedas. Muchos de los compañeros que están con nosotros en el reclamo del derecho a acceder a una renta mensual están con epilepsia. Muchos de ellos han sido detenidos y convulsionando. Hay compañeros y mujeres con discapacidad que han sido golpeadas. Nosotros ya no tenemos acceso a lugares públicos como el teleférico. Nos ponen guardias y hoy por hoy ya nos están sitiando en donde estamos pernotando. Esta lucha acá en la sede de gobierno ya pasan de los 70 días y el gobierno no da solución. Los compañeros que han sido detenidos son cinco. Juani Mendoza, Juana Hulo, Janet Conde, Filiberto López, Rubén Mamani. Son compañeros con discapacidad física, compañeros con discapacidad autiva. Y muchos de ellos también, aparte de tener discapacidad física, tienen epilepsia. Hay obligaciones legales, obligaciones laborales, sociales y obligaciones éticas que cumplir respecto a los ex trabajadores y ex trabajadoras de lo que fue la empresa Enatex. Ese es el caso de nuestro compañero aquí presente, don Eugenio Macuchapi Mamani, persona con discapacidad. El Ministerio de Obras Públicas nos ha facilitado la posibilidad de avanzar en un contrato por ahora a plazo fijo, por un año, que le va a permitir al compañero tener ingresos, mantener en consecuencia el principio de medios de continuidad, de medios de subsistencia. Tenemos conocimiento que alrededor de cinco serían estos nuestros compañeros. Los convocamos a personarse al Ministerio, nosotros vamos a ver también la manera de acercarnos a ellos para que puedan recibir los beneficios. No es delito marchar, no es delito marchar por una fuente laboral que nosotros la estamos exigiendo. Los trabajadores del país estamos exigiendo fuentes laborales que tengan las garantías necesarias para no ser echados a la calle. 15 empresas que ya estamos cogiendo este riesgo. ¿Por qué preocupantemente el gobierno está minimizando la lucha de los trabajadores? Quiero llegar a denunciar el abuso que está haciendo este gobierno. Está trabajando de manera totalmente dictatorial. Primero está haciendo la persecución ahora a los dirigentes allá en Cochabamba, quienes estamos movilizados en la calle. Está queriendo amenazar, está queriendo amedrentar. Son situaciones que los compañeros, estamos por situaciones totalmente reivindicativas, por el interés nacional de todos los trabajadores del país. Y qué preocupante que los padres de la mentira estén ahora dentro del gobierno. Queriendo distorsionar, queriendo desmerecer nuestra movilización de la central obrera boliviana. Siete años ha estado callado la central obrera boliviana, donde muchos dirigentes no dijeron nada. Se llegó a poner el bozal. No va a ser así esta central obrera boliviana. Lo primero es pelear por los intereses de los trabajadores. Por favor, haga la señal de su creencia. Jura por los próceres de la liberación. Por nuestros héroes que dieron la vida por la patria. Por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos. Desempeñar la alta función de Contralor General del Estado en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario lo castigan. Quedan posesionados con un nuevo Contralor General del Estado Plurinacional. Felicidades. Mi gestión tratará, en lo posible, de ser justamente una gestión transparente y de contacto permanente con la población. Puesto que justamente si no podemos entender a la población, será muy difícil que justamente podamos alcanzar y poder generar el impacto que ellos requieren de las entidades públicas a través del control que haga la Contralor General. La labor del Contralor siempre será velar por la correcta utilización de los recursos, el cumplimiento de objetivos, además de justamente ver que el pueblo boliviano esté satisfecho con los recursos y con los objetivos alcanzados por las entidades. Desde la Contraloría usted tiene que garantizar y vigilar que las funciones del Estado sean transparentes y estén alejadas de la corrupción. Lo felicito por su nombramiento. Ahora cumpla usted con un Bolivia. Rechazar y nuevamente poner en evidencia la actitud política y conspirativa de la cadena televisiva CNN. Esa actitud conspirativa, cómplice con la comisión de varios delitos y además que comete delitos, pues no solamente busca afectar a las personas o está vulnerando los derechos de un niño, que en toda normativa nacional e internacional está protegido como prioridad, sino que atenta y busca dañar la imagen de todo el pueblo boliviano, atentar contra nuestra dignidad del pueblo boliviano. Y se da aires de, pues un periodista, dice que ético, dice que responsable, pero ha actuado al margen de toda ética. El señor ha concluido su supuesta respuesta anoche al presidente indicando que había solicitado una entrevista con el presidente y que hasta ahora no tiene respuesta. Hemos revisado toda la documentación, tanto en el Ministerio de Presidencia, en el Gabinete Palacio, en el Ministerio de Comunicación, como corresponde, y no cursa una sola solicitud de la cadena televisiva CNN, como tampoco del señor Fernando del Rincón, solicitando la entrevista con el presidente. Y resulta que este señor se ha limitado a escuchar a los opositores, a conspirar con ellos, pretendiendo mostrarle a un niño que no era el hijo del presidente, para hacerlo aparecer como si fuese y dañar la imagen del presidente. Llama la atención, pues, los argumentos que la gente pone cuando sus maldades resultan mal, ¿no? CNN vino concretamente a sacar una nota, y lo anuncia el señor Rincón, una nota primicia mundial, quería embarrar al presidente más de lo que Zapata lo estaba haciendo. Le salió el tiro por la culata y ahora está pidiendo disculpas en su canal, ahí, de lo que quería hacer y no le salió. Aquí en Bolivia hay leyes, y si él tiene algo que ver con el tráfico y trata de un niño, va a ser convocado tarde o temprano. Eso la justicia lo sabe y él debería saberlo también. Todavía no se ha llegado a ese nivel, ¿no? Primero habrá que ver el nivel de responsabilidad que este periodista tiene en todo esto, ¿no? No, es que no era un tema de una entrevista este, se está equivocando el señor CNN, se está equivocando, porque no era un tema de una entrevista al presidente o no. El tema era si ese periodista participó de trata y tráfico de un menor en Bolivia. Si participó, va a tener que rendir cuenta a la justicia. Si no, no tiene nada que ver con la entrevista del presidente. El presidente cree que el trabajo de la prensa es secundar sus discursos, aplaudir todo lo que hace el gobierno y criticar todo el día a la oposición. Cree que ese es el trabajo de ustedes, de CNN y todo el resto. Citó otra vez, dijo que el encargado de negocios de Estados Unidos había dicho la frase de Jefferson, que es famosa la frase de Jefferson, prefiero prensa libre sin gobierno que gobierno sin prensa libre. Y después articula o explica qué quiere decir. Con prensa libre y sin instituciones de gobierno, a la larga se construye un buen gobierno. Con gobierno sin prensa libre, a la larga quedamos en tiranía. Eso decía Jefferson. El tema de la defensa de la libertad está en todos los instrumentos de Naciones Unidas, de la OEA, y están muy incómodos por lo que pasa en Venezuela. Entonces, concluyo con esto en la prensa. Si el presidente no le gusta la prensa libre, por favor no se fije en el imperio. Le presento a la imperialista Dilma Rousseff, su gran amiga a la que sigue defendiendo. ¿Qué dice la señora Dilma Rousseff? Se la dedico regalada a todos los periodistas y a don Evo Morales. Prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura. Dilma Rousseff. ¿Qué está diciendo acá? Que prensa libre es esencial para la democracia. Que amordazar a la prensa, acallar a la prensa, cambiar la ley de imprenta y todo lo que este gobierno quiere hacer, controlar redes sociales, es dictadura. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dijo Jefferson? No. Dilma Rousseff. Regalada para don Evo Morales y dedicada a la frase de Dilma Rousseff. Este no es un tema de imperialismo ni de la sociedad interamericana de prensa. Es un tema esencial de la democracia. Fueron conducidos a estas dependencias policiales por efectivos de Radio Patrulla 110, Daniel Alfredo Tola de 23 años y un menor de sexo masculino de 16 años por presunto delito de robo agravado. El primero de los nombrados resulta ser un conductor de un minibus. La víctima habría abordado este vehículo, obviamente para ser trasladado hasta la ciudad del Alto. Y en el interior le habían sustraído su celular marca LG. Se conoce que evidentemente el menor de 16 años, que es boxeador del minibus, habría sustraído el celular de la víctima para luego entregarle al conductor. Ante esta situación problemática, pues el conductor había decidido arrojar este celular a la altura de la Universidad Salesiana. En el registro del lugar se encontró este celular marca LG color negro, propiedad de Francisco Baleano de Marca. En este caso, estas dos personas se encuentran aprehendidas en las celdas policiales para hacer puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional por el delito de robo agravado. Bueno, en este caso, pues a la víctima lo han descuidado. Lo le han descuidado, le han sustraído su celular, la víctima se dio cuenta en el trayecto, hizo problemas y en las requisas del motorizado se colectó un celular marca Samsung color rojo que de acuerdo a versiones del conductor también sería producto de acciones delincuenciales. Nosotros estamos precisamente realizando esta inspección, no con el ánimo de querer perjudicar a las autoridades fiscales, sino con el ánimo de maximizar el trabajo que realizan estas autoridades en pos de los intereses de la sociedad. Ese es nuestro interés. Por ahora, hasta donde he visto en esta inspección, he podido determinar que se están cumpliendo, ya hicimos una primera inspección hace casi un mes atrás, en la que hemos dado una serie de instrucciones. Si ustedes han visto, ahora también hemos ido dando una serie de instrucciones, no con el ánimo de direccionar el resultado de ningún caso, sino con el único objetivo de generar gestión fiscal. Tener una atención óptima por parte de los fiscales, entre ellos, por ejemplo, que esté en la tablilla de audiencias a la vista, que los fiscales atiendan a las personas. Estamos atendiendo de manera directa las quejas. Sabemos que el trabajo también fiscal es complicado y nosotros vamos a ver la forma también de solucionar algunos problemas emergentes del trabajo. Nosotros no vamos a permitir que haya dilaciones indebidas. Precisamente estamos analizando la implementación del nuevo modelo de gestión fiscal, que es la Fiscalía Corporativa, que tiene como objetivo maximizar nuestro personal. Esa Fiscalía Corporativa básicamente trata de unir a todos los fiscales, por ejemplo, de la FEBAP, en una sola división. Entonces, un fiscal irá a audiencias o dos fiscales irán a audiencias y el gesto de fiscales se dedicarán a investigar y a realizar las resoluciones. Nuestro objetivo es poder maximizar de manera corporativa el trabajo del Ministerio Público. El juez Pinto Olmos ha determinado la detención preventiva de la señora Gabriela Zapata considerando que los indicios son suficientes. No solamente teníamos las declaraciones, como ustedes saben, sino que también hemos hecho la pericia a la computadora de la Oficina de Apoyo a la Gestión Social dependiente de la Vicepresidencia, donde se registraban los ingresos y salidas del personal. Y evidentemente la pericia ha confirmado que los libros de registro guardan los datos correctos. En consecuencia, se ha determinado la probabilidad de autoría y los riesgos procesales disponiéndose de mantener la detención preventiva de la señora Gabriela Zapata. Quiero también informar a la sociedad que el Ministerio Público ha trabajado arduamente y tenemos, me animaría a decir, hasta el 90 o 95% concluido el caso. ¿A dónde se le envía, doctora Gabriela Zapata? No, se mantiene la detención en el centro penitenciario de Miraflores. Desde la última imputación que ha sido notificada la señora Gabriela Zapata, los plazos no se obstruyen. Nosotros estamos trabajando para que se emita la resolución que corresponda lo antes posible para que, bueno, tengamos un resultado pronto y oportuno. Bueno, el análisis de la Comisión de Fiscales con relación a la hermana de la señora Paula Zapata, el análisis de la teoría del caso para redefinir si es necesario algunos otros detalles y, bueno, están ya las expectativas del pliego de requerimiento conclusivo. Bueno, sí, hoy estamos en este, en esta movilización apoyando a la Central Obrera Boliviana como también a todos los trabajadores y estamos apoyando la abrogación del Decreto Supremo 2765, donde sinceramente nos interesa a todos que no podemos permitir que ese masacre caiga porque, en especial los empresarios privados, a todos los trabajadores los van a sacar con ese decreto supremo, ¿no? Entonces, de esa manera es que estamos apoyando a la Central Obrera Boliviana. Eso sí, no hemos bajado con las bases, ahora mismo no hemos movido nuestros afiliados porque nuestros compañeros afiliados también viven del comercio. Un día no vendido tampoco, ¿qué van a comer, no es cierto? Bueno, varios de los ministros que han estado en las mesas de diálogo con la Central Obrera Boliviana que no han sido capaces de dar solución al tema de los trabajadores de NATEX, pero tampoco el gobierno puede seguir insertando o prestándose dinero como en gobiernos neoliberales. Tiene que crearse una empresa de trabajadores, pero que sea una empresa que produzca, ¿no es cierto? Que dé utilidades, por lo tanto, pero sin embargo los trabajadores que han sido despedidos, el gobierno debe optar por reinsertar a un trabajo en cualquiera, digamos, del lugar del Estado. Se ha tomado la declaración de 300 personas en el tema de la Alcaldía Quemada. La Comisión de Fiscales está evaluando ahora el resultado de las 300 declaraciones, ello para poder terminar y concluir la investigación. Lo más relevante, yo creo que son las 300 declaraciones que han sido tomadas a gente y personal que trabajaba ese día y que estaba ese día ahí adentro, ¿no? También está viendo el tema de la pericia sobre el DBR y con eso creo que ya vamos a estar a buen recaudo, ¿no? También hay declaraciones de otros testigos y bueno, eso es lo que es de esta. Yo quisiera que esa persona que dice que hay lentitud se siente pues a analizar 300 declaraciones, o sea, de manera seria y objetiva. No es un trabajo fácil. 300 declaraciones tienen detalles y esas 300 tienen que ser confrontadas con el resto de la teoría del caso, que son pruebas e indicios. Yo le digo, no es un tema fácil y nosotros no vamos a cometer errores. Ahorita fácil sería imputar a alguien, ¿no? O cautelar a alguien. Si me baso en dos, tres declaraciones, pero son 300 declaraciones. La Comisión está trabajando. La estrategia de la Comisión de Fiscales siempre obedece primero a la obtención de una determinada información y luego la confrontación para determinar luego posibles responsabilidades, ¿no? Nosotros no estamos diciendo con ello de que hay responsabilidades de nadie, si no se presume la inocencia, estamos bajo los principios de probabilidad, pero la Comisión está trabajando.